Nuevo bloque en la edición de Informa Regional de este día jueves y se vienen muchas actividades en la región. Es por eso que estamos con el móvil de exteriores. Allí se encuentra Joel Limos desde la ciudad de Funes y más precisamente en el Museo Juan Murray. Joel, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. El placer de, lógicamente, volver a reencontrarnos. Como vos bien decías, nos encontramos en Funes, más precisamente en el Museo Murray y estamos a punto de derogar con Jessica Sabino, quien es aquí la directora, por una cata de vinos que se va a estar realizando hoy, 28 de abril, a las 20 horas, aquí en la estación de trenes o también bien llamado el Museo Murray. Así que para que ahora nos dé un poco más de detalles, la presentamos. Hablamos ahora con Jessica Sabino, directora del museo. Bueno, Jessica, el placer de que nos hayas atendido y te hayas tomado unos minutos para derogar con nosotros. ¿Y qué me podés contar de lo que va a ser esta nueva jornada de catas de vinos que en otras oportunidades se habían hecho acá, no? Hola, buenos días. Gracias a ustedes por estar siempre presentes y difundiendo todas las actividades. Sí, esta vez, si bien ya, como vos decías, hicimos en otras oportunidades diferentes catas, esta vez queremos armar un ciclo. Nos pasaba siempre como que queda mucha gente afuera y después pasaban varios meses hasta que volvíamos a hacer otra. Entonces este año nos organizamos. Entonces vamos a hacer un ciclo y la idea es hacer una cata por mes. Entonces arrancamos esta noche con una cata que la organiza Leandro Ulan, que él es sommelier y él está a cargo de la vinería El Viduño de la ciudad de Rosario, pero que de alguna manera es sponsor nuestro, colabora en todas las inauguraciones, siempre nos ha ayudado en todos los eventos. Así que esta cata que vamos a tener esta noche va a ser de vinos y, bueno, lamentablemente no hay más. A las dos horas que sacamos el flyer no había más lugares, pero bueno, es para 55 personas y era gratuito, digamos, pero con inscripción previa. Así que, bueno, ya la gente que quedó quedamos comprometidos para que ya quedaban inscriptos para la próxima cata. Y la próxima queremos hacerlo con una empresa funense, que es una empresa de jean, la marca Wolfram y, bueno, también va a empezar a acompañarnos en las actividades del museo y ya estuvieron haciendo ellos una difusión de sus bebidas acá en la sala porque quieren empezar a difundir con lugares históricos de la ciudad. ¿Cómo es que suele ser esta clase de eventos, Jessica? Suelen ser, en realidad lo que nos pasó a nosotros es que el museo cumple 15 años este año y nos da como mucha tristeza cuando nos dice la gente, ¡ay, no sabía que había un museo! Entonces empezamos a decir, bueno, estamos fallando porque estamos fallando en la prensa, en la difusión o también Funes tiene esta característica, Funes y Roldán, que es mucha la gente que todo el tiempo viene a vivir a la ciudad, entonces no tiene por qué saber que hay un museo. Entonces dijimos, bueno, qué diferentes formas de entrar, ya hay una que fija, que es a través de los colegios, que los niños vienen y después son ellos los que traen a sus padres a conocer el museo, y la bebida siempre es una buena excusa para que la gente se encuentre, conozca el lugar y demás. Entonces empezamos a trabajar con un estudio de público en cada uno de los eventos, completando una planilla muy simple, pero es más que nada hacer hincapié en si conocían el museo o no. Y nos pasaba que la mayoría de las veces a través de las catas es que conocen el museo y después empiezan a venir al resto de las actividades. Así que encontramos que era una buena excusa. Nosotros apuntamos siempre que el museo sea un lugar de encuentro y con esto lo llevamos a cabo. Arranca todo muy tibio y terminan todos muy contentos, conociéndose y generando contactos futuros. También las personas que asistan, por ejemplo, van a poder comprar diferentes tipos de vinos. Sí, eso también es una oportunidad para las personas que lo organizan. En este caso, también se pueden adaptar a que no cobren una entrada, pero sí, que tengan la posibilidad después del que termine la cata pueda comprar algo de los productos, digamos, que probaron. Y sobre las actividades también que realizan en el museo, además de las catas, ¿van a estar haciendo alguna otra cosa? Sí, tenemos la agenda muy completa, ya como volviendo a la normalidad, ya empiezan a volver las escuelas, a visitar el museo, a sacar turnos. Tenemos esta muestra de Mujeres en el Murra y que este fin de semana es el último fin de semana para visitarla, que es sábado y domingo de 10 a 12 y de 17 a 19 horas. Y después ya, por dos fines de semana, el museo va a estar cerrado porque vamos a estar haciendo reformas y el montaje de la próxima muestra que va a inaugurar el sábado 21 de mayo. Así que después tenemos, más adelante nos vamos a pasar, tenemos talleres, cursos, así que ya arrancamos con la agenda del museo. Mencionaste que iban a hacer reformas, ¿me podrías mencionar alguna de las que piensan hacer? No, más que nada mantenimiento del edificio. Ustedes saben que, bueno, esta fue la estación de tren histórica y es un edificio que todo el tiempo necesita cuidados especiales, digamos. Así que tenemos que arreglar un par de filtraciones, pintar las salas y demás para poder seguir generando estas actividades. Así que, bueno, aprovechamos para ya hacer el próximo montaje y poder seguir con las actividades. Sobre los horarios y días en los que está abierto el museo, ¿me podrías hablar un poco? Sí, el museo está abierto de lunes a viernes de 8 a 13. Más que nada nosotros en la semana, si bien está abierto al público, trabajamos más que nada en las cuestiones administrativas y con los colegios. Y después los fines de semana, que nos pasa que es muchísima la gente que circula por el paseo y que puede recorrer las salas. Tenemos una sala destinada a infancia, entonces se quedan los papás, digamos, cuidando a los chicos, mientras ellos dibujan, se disfrazan, juegan. Así que eso es un poco. Y lo que tiene que ver, ya volviendo al tema de la cata, en otras ocasiones han tenido el privilegio de recibir la visita del intendente, ¿no? Sí, así es. El intendente está presente en los eventos, así que acompañando. Seguramente si hoy no viene él, vendrá el secretario de gobierno o alguien del gabinete, porque, bueno, es una actividad más que trabajamos en forma conjunta, digamos, con todo el municipio y con el área de cultura y demás. Estamos todo el tiempo programando para tratar de no pisarnos, digamos, con las actividades, así que estamos ahí con mucha expectativa a ver qué pasa esta noche. ¿Y cuántas son las personas aproximadamente, no? Un número exacto que suelen venir a esta clase de catas. Si es por los inscriptos, son cientos. Recibimos ayer más de 130 personas que se comunicaran. Pero, bueno, tenemos un cupo, más que nada por una cuestión organizativa, de la cantidad que puede entrar cómoda en la sala y más la persona que habla y demás. Siempre vamos entre 50 y 55 personas. No, quisimos en otra oportunidad accedernos y no está bueno, porque a nosotros nos cuesta un montón decirle que no a la gente que se anota, pero después estás incómodo, no se escucha. Así que, bueno, que se queden tranquilos todos los que se anotaron y quedaron afuera, que van a ver otras. Y la idea va a ser tratar de ser prolijos en no repetir para que puedan venir todos. Me mencionaste que esto era de forma gratuita. Obviamente ya, lamentablemente, hoy no hay tiempo para volver a inscribirse. Pero, ¿dónde serían esas inscripciones? ¿Dónde serían? Claro, nosotros cuando difundimos estas actividades, ponemos la dirección de correo de nuestro museo, que es museomurray.funes.gov.ar y ahí es donde la gente se comunica con nosotros y se inscribe. Bien, y también me dijiste que está planeado ya para lo que va a ser el próximo mes, una muestra posiblemente llano de vinos, pero sí de gin. Sí, esa ya la tenemos también cerrada y ya tenemos toda la gente que quedó afuera de esta cata. Tenemos que sentarnos a organizar, pero no quiero hablar mucho porque no quiero decirle que no a nadie. Entonces estamos viendo, por eso ya estoy pensando la tercera de qué va a ser. Queremos hacer diferentes bebidas. El plan cuando arrancó era hacer también de cerveza, nos gustaría hacer una de té. Así que, pero bueno, no quiero adelantar porque no lo tenemos organizado todavía. Siempre todo con la idea de visibilizar las cosas que hacen en el museo. Claro, porque muchas veces nos pasa que hoy se llama mucho en museología lo que es una activación. Muchas veces uno inaugura una muestra y está a lo mejor dos o tres meses de esa muestra. Entonces la idea es generar acciones en la mitad de ese tiempo como para que pueda ir circulando la gente y verla. Porque muchas veces uno se entera tarde o está en poco tiempo, no alcanza a verla. Así que es una manera de que circule la gente, ¿no? Bueno, Jessica, estuvo todo muy completo. Te voy a dejar un minutito el micrófono abierto para que hagas la invitación, obviamente, a los que ya estaban inscriptos. Y bueno, también si querés a lo mejor dar un mensaje más. No, decirles simplemente que se pueden acercar al museo y enterarse de todas las actividades. Este año tenemos varios cursos cortos que la mayoría son sábados a la mañana. Estuvimos dando taller de encuadernación que lo vamos a repetir porque la gente sigue escribiendo. Vamos a hacer talleres de conservación de fotografía antigua. O sea, son todos cursos que tratamos de buscar alguna oferta que sea más quizá relacionado con la temática del museo. Y que, bueno, que la gente que venga pueda venir los sábados de la mañana y que quizá es cuando no trabaja, cuando se puede distender un rato. Y a nosotros nos sirve mucho porque es nuestro público que después ya queda enganchado en el resto de las actividades. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por tu palabra y por tomarte unos minutos para dialogar con nosotros. Gracias a ustedes, que siempre nos acompañan. Perfecto. Bueno, Cari, ahí pasaba la palabra de Jessica Sabino, directora del Museo Murray de Funes, mostrándonos, contándonos, mejor dicho, un poco de qué se va a tratar esta cata de vinos que va a ser hoy, 28 de abril, desde las 20 horas. Y también dándonos un pantallazo de las actividades que se hacen en el museo, los días y horarios que está abierto, donde justamente lo podemos encontrar, y los talleres que también se van a estar desarrollando los fines de semana. Bien, Joel, son excelentes las actividades que siempre vienen proponiendo desde el museo, siempre acompañando a la comunidad y esta interacción con todos los ciudadanos allí de Funes, también con localidades aledañas, invitando a todos los vecinos a poder participar y que formen parte del museo, algo que vienen buscando desde hace mucho tiempo, que formen parte también de todas las actividades que se proponen. Así que bienvenido sea todo lo que vienen realizando allí en el Museo Juan Murray.